Desde el interior de los sueños más locos de Graham Morrison, llega el Criticomic. ¡Mmm! ¡Cada día dices más paridas! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una edición más del... ¡Mmm! ¡Estás tonto! ¡Estás en pijama! Eh... Un momento, por favor. Ahora sí, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del Criticomic. Y, de verdad, gracias y que no sirva de precedente. Reconoce que si no es por mí, no sacas el programa adelante. Eh... Ya te he dado las gracias, pero tampoco nos vengamos arriba. ¿De acuerdo? Pues nada, edición semanal con cinco nuevas historias que hemos leído. Ya las habéis visto en la mini. Intento traer siempre esta variedad. Esta semana un poquito menos de pijama y un poquito más de, así, de cosas random. Que, pues también es un interesante alimento para el alma. Y además, han sido muy, muy buenas lecturas. Prácticamente todas muy gratificantes. Me lo he pasado muy bien. Y enseguida voy a entrar a desgranarlas. Solo haceros una pequeña petición. Deciros que si os gusta el contenido que hago, darle al like, suscribiros al canal, etc. No lo suelo decir nunca. Pero aprovecho este momento para que, sobre todo, le deis al like. Que es una muestra de... Es la manera que tengo yo de ver que realmente el contenido que os hago, pues, os llega de alguna manera. Y una vez completado el spam, vámonos a la mesa. Y vamos a empezar a ver estas interesantes obras. ¡A por ellas! ¡A por ellas! Bueno, empezamos con Carbón y Silicio. Esta historia de... He creada... Bueno, publicada por Dibux. Y he creada por Macié Bablet. Que también, últimamente, si no recuerdo mal, también se ha ocupado de Adrastea. Otro título que ha salido. Que también tengo pendiente de leer ahí en mis estanterías. Y que abordaré en breve, porque la verdad es que me ha resultado una lectura bastante gratificante este Carbón y Silicio. Que arrastraba yo en pendientes desde hace mucho y que por fin le he podido dar la oportunidad que se merecía a la obra. Y nada, voy a compartir con todos vosotros. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza cuando entro en esta obra es el marco conceptual en la que se crea. Porque te deja esa magia inicial con unos colores increíbles, una mezcla de tonos ocres, marrones y demás que se ven en estas primeras hojas. Que no tienes absolutamente nada, que significa esto, y que es algo, es la típica entradilla, que se hace la típica introducción, que en principio no va a tener absolutamente nada que ver con la historia. Pero que tarde o temprano las fichas se ordenarán y te das cuenta, cuando empiezas una segunda relectura, que esto está perfectamente pensado. Y que la verdad que este hombre lo tenía, es Matthew Bablet, lo tenía perfectamente estudiado, no lo que quería hacer. Nos embarcamos en una historia sci-fi, una historia de ciencia ficción futurista que ocurre en el planeta Tierra, donde seres humanos y robots, o cyborgs, o como quieras llamarlos, Criaturas artificiales, seres humanos artificiales, pues conviven, a partir de una serie de IAS que se desarrolla, las desarrolla esta muchacha en un entorno de un laboratorio, y crea estas dos parejas iniciales, estas dos futuras entidades autónomas, con pensamiento autónomo, a las cuales le dota de una conciencia, de una inteligencia, de una tal, a un nivel, evidentemente, bastante importante, bastante interesante, y con la que se inicia nuestra historia. Partimos de ese marco conceptual en el que el ser humano crea una serie de criaturas a las que le dota de un conocimiento y de una IAS, de una inteligencia y tal, pero que nacen para ser servidumbre, nacen como servidumbre directamente. Es como una especie de nueva concepción filosófica de la esclavitud, y eso se plantea muchísimo en este tipo de historias. En esta historia futurista, que ya pariera Asimov con su Yo Robot, con sus reglas de la robótica, etc., todo se hace para crear un entorno en el que fabricamos seres no biológicos, con inteligencia propia, con altas capacidades muy superiores a las del ser humano, en muchísimos sentidos, con mucha más longevidad, mucha más fuerza, etc., pero esclavos al mismo tiempo y sumisos a los designios de sus creadores. Es una manera, yo creo, de que el ser humano engrandezca su ego a niveles y a puntos que resultan a veces hasta histriónicos. Y es un poco la idea que se plantea aquí, claro. Este hombre, Bablet, va desarrollando una historia que, por otro lado, tampoco te resulta excesivamente sorprendente, porque comprendes enseguida cuando vas desarrollando ese año 1, año 2, año 3, 4, 10, 20, tal, te vas dando cuenta como al final, pues, como no puede ser de otra manera, estos robots van a sobrevivir a sus creadores, van a trascender, van a crear una nueva sociedad, van a generar un mundo nuevo dentro de un entorno en el que no sé por qué, que eso es un, bueno, es un mantra muy repetido continuamente, no sé por qué siempre todo tiene que tender a la destrucción, a nuestra propia destrucción, ¿no? A deshacer el mundo en el que conocemos, cuando a nivel práctico, y a lo mejor, yo qué sé, llamadme optimista si queréis, igual soy excesivamente optimista con esto que voy a decir, pero creo que si el ser humano fuera capaz de crear este tipo de organismos con estas altas capacidades, me parece que solo serviría para que la humanidad mejorara, no para que la humanidad se fuera en barrena, pero cada vez que se plantea este tipo de historias, y esto no es un pero, ¿no? Esto es una percepción muy personal mía, cada vez que leo esto, siempre todo está ambientado en un mundo que al final se va a la mierda, ¿no? Y me resulta sorprendente, ¿no? O sea, que crees la herramienta definitiva, el arma definitiva, el todo definitivo, que te puede resolver prácticamente todos los problemas de tu vida, y sin embargo eso hace que destruya tu vida, ¿no? Me resulta chocante, ¿no? Simplemente eso no le resta intensidad al relato, no le quita fuerza al mensaje, no le quita nada, y la verdad que resulta una lectura muy gratificante, me lo he pasado muy bien leyendo Bablet. Ya digo que no te sorprende, ¿no? Más o menos te esperas un poco las consecuencias, lo que va a ocurrir, ¿no? Pero está bien contada, está bien narrada, ¿no? Yo creo que al final tampoco creo que la obra trate de ser pretenciosa por sí misma, yo creo que la obra sabe muy bien qué es lo que es, yo creo que Bablet le ha dado una intención muy concreta, la ha impregnado de su esencia, de su arte, de su color, de todo, y creo que va, conoce su rumbo, ¿no? No creo que vaya en plan grandilocuente, no se ven grandilocuencias en esta historia, y eso se nota en los diálogos, se nota en las narraciones, ¿no? Porque cuando dotas diálogos trascendentes, narraciones trascendentes, todo ese tipo de cosas, pues eso trasluce, ¿no? Eso se ve, se nota, se destila en la obra, ¿no? En este caso, la verdad es que ya digo que fluye bastante bien, y me he entretenido mucho que al final es el objetivo, es una historia larga, larga, se lee tranquilamente, te lleva tu tiempo, y además hay que disfrutar del dibujo, que está muy bien, no es que sea un dibujo especialmente que me vuelva loco, detecto muchísimas caras iguales, además Bablet no sé qué problema tiene con los pies, pero no dibuja pies, dibuja picos, picos en los pies, es una cosa, de vez en cuando cuando hace un plano, un primer plano, o lo que sea de los pies, entonces ya sí que se ve la estructura de un pie, pero yo creo que es un tema en el que pasa de dibujar pies, ¿no? Las piernas acaban en punta y ya está, ¿no? Es algo que me resulta curioso, ¿no? Pero vamos, ya digo, una obra, mirad qué planos cuando cambiamos de escenarios, la historia es un road trip, pero sin road, es un viaje continuo, ¿no? De los dos personajes, cada uno en su línea, no voy a contaros mucho más, para que quien quiera adentrarse descubra la obra con calma, pero vas viendo distintas versiones del planeta, ¿no? A lo largo del paso de los años y de la propia degradación del planeta, ¿no? Hasta que llega a su catarsis final y a todo lo que da sentido a las primeras páginas, como he comentado. Ya digo, una historia muy entretenida, a mí me encanta la ciencia ficción, lo he dicho muchas veces, me lo paso muy bien, me gusta las buenas historias, además hoy tenemos mucha ciencia ficción en el Criticomic, y es una obra que os recomiendo, bueno, y ahí tenéis las notas, al dibujo le doy un 3, por ciertas cosillas, como he dicho, las caras, los pies y tal, no me han terminado a mí tampoco de flipar, al guión le doy un 3,5, pero más que nada, pues lo veo un guión correcto, un guión que te entretiene, una historia que te entretiene, pero tampoco te huela la cabeza, tampoco tiene grandes conceptos rompedores, me parece un guión bastante correcto. Y a la edición y al dibujo, y a la edición y al precio lo tenéis ahí, me parece una edición brutal la que hace D-Books, es una edición tapa dura, además muy dura, la tapa guardas bonitas a un precio ajustado, teniendo en cuenta que es un tomo de 300 y pico páginas, sale a 29 euros esto, y como siempre digo, para los tiempos que corren, me parece muy recogidito, porque este mismo tomo, en manos de otras editoriales, probablemente serían cerca a los 50 euros, y D-Books creo que te lo saca en esta ocasión, te lo saca en un precio muy ajustado. Nota media, ahí la tenéis, un 3,8, esta nota media que presentamos con este carbono y silicio, y sinceramente, es una lectura muy interesante, os la recomiendo si os gusta la ciencia ficción, que entréis directamente y que comprobéis la obra de Maciel Balblet, yo la comprobaré y continuaré con el Adrastea dentro de poco, a ver qué tal calza, y bueno, ahí tenéis la primera del día. Bueno, salto cuántico abordando este desastre de Mamen Muro, obra publicada en Astiberry, Mamen Muro que a lo mejor es más conocida por la historia de Resaca, que ya sacó hace un tiempo, que lleva una segunda edición, que también está publicada en Astiberry, Resaca yo no he leído, la primera obra que leo de Mamen Muro es este desastre, donde tenemos a una, es una historia muy pensada para el público femenino, pero eso no significa que cuando uno crea una obra pensada para determinado tipo de público, no significa que no sea accesible al resto del público, yo creo que todo el mundo puede leer esta obra tranquilamente, con independencia de sexo, raza, religión, etc., pero sí que está más enfocado en ese tipo de historias que se suelen dirigir más hacia el público femenino. Bueno, nos encontramos la historia de una chica con sus amigas, con su trabajo, con sus avatares diarios, con sus cosas al rollo, pues lo que puedes ver, no sé, en una sitcom más o menos de amigas que van contando sus avatares en plan, yo que sé, sexo en Nueva York y ese tipo de cosas, ¿no? Que es una serie que tú puedes disfrutar, como bien he dicho, independientemente de tu sexo y que lo vas a ver, pero que está más enfocado, ¿no? Bueno, ya lo he dicho, no me voy a repetir. Y encontramos a esta muchacha que tenemos aquí, una chica que es presa y además, Murolo lo dice muy bien en su introducción, en el que probablemente si tú eres de ese tipo de personas en las que tu vida va bien, las cosas te va bien, el trabajo va bien, etc., pues esta historia igual no conecta contigo, ¿no? Pero si es de esas personas que sabe que cualquier faceta de tu vida o que todas las facetas de tu vida son un maldito desastre, desde el trabajo hasta la relación con tus padres, el sexo, la relación con las amigas, en fin, un poco todo, ¿no? Tu relación con el peso, con la comida, con el entrenamiento, en fin, ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Entonces, eso es lo que retrata aquí, pero con un humor y una acidez, que la verdad que mamen, yo me lo he pasado pipa, o sea, yo, rara es la página en la que no te pegas unas carcajadas, en la que no te ríes, en las que no disfrutas, o sea, yo creo que me lo paso muy bien dentro de un dibujo bastante sencillo, bastante simple, muy caricaturesco, hay que atender, pues, que es el tipo, además no lo sabía cuando empecé a leer, digo, esto me recuerda a las típicas viñetas que yo leía en el jueves, ¿no? Y cuando me pongo a leer al principio en la introducción, pues efectivamente esta mujer pues ha colaborado con el jueves, con lo cual todo encaja, ¿no? Es como que todas las piezas encajan. Y lo he disfrutado mucho, como un enano, quiero más de esto, quiero más de esto en mi vida, no es precisamente el target de lecturas que yo suelo abordar, normalmente, pero eso no significa que de vez en cuando, por mucho que te guste subir a la montaña, de vez en cuando vayas a la playa y también disfrutes del sol, ¿no? Es un poco esas cosas. Y si quieres entrar en algo, en una lectura realmente rompedora, diferente, algo totalmente fuera de tu zona de confort, y encuentras esto, pues oye, con esto he disfrutado, he disfrutado un montón. Y además, ya me conocéis, me vais conociendo los que me seguís, que yo no me oculto con las cosas que... Y por eso, me da igual de dónde sea el autor, si la obra me llama o no me llama, lo voy a decir exactamente igual. En esta ocasión, pues tenemos una autora de aquí, una mujer que desarrolla un arte muy caricaturesco, que me encaja a la perfección, que lo disfruto a la perfección, aquí me despierto y estoy aquí durmiendo con un auténtico extraterrestre, ¿no? Y cosas así. Y la verdad es que, ya digo, muy disfrutona, la obra muy disfrutona. Este desastre, esta muchacha, que la verdad es que hace muy, muy buen honor al título. Y oye, deseando, voy a ver si me hago también con una copia de resaca, porque si es más de lo mismo, yo, como digo, yo quiero mucho más de esta mierda, la verdad que me ha gustado y me ha entretenido mucho. Bueno, notas, ahí las tenéis, pues tres al dibujo, es un dibujo de algo muy caricaturesco, muy normalito, tres al dibujo, al guión un tres y medio, la edición también le doy un tres y medio, es una edición en rústica, con solapa y demás, y al precio le doy un cuatro, porque este tomito son 12 euros, 12 uretes, lo que tienes es el formato, ya sabéis, un poquito más pequeño del comic book, no es mi formato favorito, lo he dicho muchas veces, me gusta el formato de comic book para arriba, pero bueno, se lee bien, es cómodo de llevar, lo puedes llevar en cualquier parte, no te ocupa, y es una lectura, típica lectura a lo mejor, de estar en el autobús, de estar en el tram, en el medio de transporte público, cuando vas a trabajar, y te pones a leer esto, y la verdad es que te va a alegrar, el rato de la mañana, mientras llegas al curro, te lo va a alegrar muy bien. La nota media la tenéis, es un tres y medio, y nada, pues ahí os dejo el desastre, de Mamen Muro. Bueno, vamos con la polémica obra, de Declan Selby, de la cual he leído muchas cosas, y bueno, con Clayton Close, con Goules, tampoco lo vamos a borrar, este acto 1 del Old Dog, de Perro Viejo, que ahora estoy reflexionando, que viendo esta portada, y viendo la galería de portadas, que hay al final, que tiene una buena colección, de galería de portadas, es probablemente la mejor portada posible, que podían colocar, si hubieran, yo, a mí me llamó mucho la atención, esta portada, y yo creo que una de las grandes razones, por la que la compré, evidentemente fue por la portada, que tenemos aquí. Bueno, ¿qué nos plantea? Si hubieran colocado cualquier otra, igual no me lo compro, eso también lo digo, por eso venía esta perorata inicial. Obra de Declan Selby Old Dog, bueno, ¿qué nos encontramos en este perro viejo? Pues nos encontramos en una historia, vamos a definirla como un thriller, en el que tenemos a este perro viejo, junto con su compañera, que se dedican a trabajar, pues para una, la típica organización pseudo-legal, que trabaja al margen de la CIA, de la KGB, y de todas las inteligencias del mundo, en plan misión imposible, en plan si haces esto y fracasas, pues no te conocemos, en fin, ese tropo tan común en este tipo de thrillers, que el hecho de que algo sea un tropo, esto es algo que yo me gustaría dejar bastante claro, el hecho de que algo sea un tropo, un clásico, o algo se haya repetido mil veces, o se hayan contado esa historia mil veces, no tiene nada que ver con el resultado de la historia, porque al final hay seis tipos de historias, que se vienen contando desde los principios de los tiempos, una y otra vez, y hay veces que la gente te aburre poderosamente con esa historia, y te lo coge otro y te enamora, entonces el problema en sí no está en la estructura de la historia, o qué tropo me estás contando en estos momentos, en plan de, vaya, estamos otra vez con un thriller de tal, no, esa no es la idea, la idea es que si estamos otra vez con un thriller, y me revientas la cabeza, sabes, pues me voy a enamorar, y voy a querer mucho, mucho de esto, pero si no es el caso, y en esta, ahí es el punto en el que entro, ese no es el caso de esta historia, pues me pasa, me pasa precisamente todo lo contrario, que entonces sí que veo los típicos tropos de todas las historias una y otra vez, ¿qué pasa? que esta obra es un 6 o un 7 en prácticamente de todo, y un 10 en nada, entonces no tiene algo que digas, ostras, vale, esto no, pero el dibujo sí, o el dibujo no, pero el guión sí, o el guión y el dibujo no, pero las escenas de acción sí, o la narrativa visual sí, no hay ningún sí, hay todo un montón de, meh, no está mal, entonces, llega un punto en el que tantos no está mal, en una historia que esta sí, a diferencia del carbón y silicio, en la cual noté con esa historia que no era nada pretenciosa, esta historia sí me lo parece, me parece bastante pretenciosa, me parece que el amigo Shelby creo que cree que es, no sé qué decirte, creo que es Brubaker, creo que vamos a hacer la competencia a Brubaker y a Phillips, entonces voy a montar algo como, ya, pero es que no eres Brubaker, a ver, hay cosas que están bien, pero ya digo, en general es una historia que te deja bastante, bastante frío, que si no hubiera sido una novedad, y si no hubiera tenido esa portada, probablemente no hubiera estado aquí, y no lo hubiera leído, he querido darle esa oportunidad, por eso, porque también hay muchas personas que comentan de esta historia, o te enamora o la odias, mira, ni me enamora ni la odio, no me llega tanto, me explico, no es en plan de, hostia, esto no, 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 no me levanta tanta pasión, lo siento, no he llegado a ella, o igual no he conectado, pero ya digo, es entretenida, sí, sí, te la puedes leer, sí, pero terminas de leerla y dices, vale, sí, tienes un gran misterio, tienes aquí esta persona que envejece y desenvejece, porque han hecho algo con su cuerpo, parece que hay una subtrama que se va avanzando, pero muy lentamente, mientras van haciendo cosas de espías y tal, y bueno, y ese gran misterio, esa gran tal, pues no termina de cuajar, que sí, que a lo mejor en el libro 2, en el libro 3, en el libro 4, todo de golpe revienta y explota, pero como suelo decir en estas cosas, si ya se ha agotado mi paciencia antes de llegar allí, pues probablemente no llegue, y si no llegue, pues me tienes que haber dejado unas cuantas migas de pan antes, un poquito más gruesas, para que yo me enamore más de la obra, esa es mi opinión con respecto a este Old Dog, del cual vamos a ver sus notas, ahí tenéis, el dibujo no está mal, 3,5, me ha gustado más que el guión, el dibujo, la edición, pues un 3, una edición de norma blandita de estas, normal, de rústica y tal, y el precio un 2,5, porque sinceramente esto cuesta 20 euros, este tomito, no debería costar más de, son 4 grapas, no debería costar más de 15, 16 euros, esto de verdad, sinceramente, me cuesta 20, es norma, de norma nunca decimos nada, pero es la hostia de cara, en muchísimas cosas, y me parece que en esto, pues, pues, esto no vale lo que cuesta, sinceramente, pues es una de estas típicas obras, que se venderán 4 tomos de estos, y, y, y pasarán al puñetero olvido, ¿no? Y, bueno, pues eso hace que tenga una nota global, pues como veis ahí, de un 2,8. Este es el acto 1, ¿leeré el acto 2? Por lo menos el acto 2, sí. Voy a ver si el acto 2 me lleva a alguna parte, y si en el acto 2 no me lleva a ninguna parte, esto me bajaré brutalmente de, de esta historia, pues como, vamos, como que me llamo Hendrik. Ahí lo tenéis, el old dog. Bueno, yo ahora que creo que es de ley, que, que señores, pongan ustedes de pie y se cuadren, delante de, de lo que estamos viendo aquí, de Maximum Berserk, eh, la obra magna del finado Kentaro, Kentaro Miura, en sus volúmenes, esta edición, eh, doble, o este, estos cancembanes que, que está haciendo Panini, o que, bueno, que ya hizo Panini, y del cual, pues yo tengo una historia con respecto a, a este Maximum Berserk, porque fue una, una de las colecciones que cuando hace unos años tuve que vender, todo, todo lo que yo tenía y tal, que en fin, tampoco voy a contar ahora, esa historia, porque no es el sitio, esta es probablemente la colección que más me dolió, más me dolió venderla, ¿no?, de todas las que tenía, y me dolió tanto, tanto, que he tardado muchísimo tiempo volverla a comprar, porque me, me traía, sentimientos muy encontrados, y no tenía nada que ver con la obra, evidentemente, pero sí con, con mi experiencia personal, ¿no?, y al final, pues somos un, un compendio de experiencias y de traumas, ¿no?, y eso es lo que me pasaba, que ninguna culpa tiene ni Woods, ni Kentaro Miura, de mis traumas personales, ¿no?, pero bueno, eso me pasó, y hace poquito, ya me dije, va, déjate de puñetas, y vuelve a hacerte con el Berserk, los tiempos han cambiado, y tienes que hacerte con la colección otra vez, y estoy pues volviendo a juntarme, con todos los tomos y los volúmenes, y volviendo a leerla, sobre todo, los, los que me, los que me había leído, que coinciden, hasta el final de la edad de oro, de todo el proceso de la edad de oro y demás, con el advenimiento de Griffith, y todo esto, ¿no?, más o menos, que cálculo que será, pues tomo, cinco o seis o por ahí, y luego más allá de eso, la verdad que estoy bastante virgen con Berserk, cosa que me encanta, ¿no?, tenía la colección completa, en su día, pero no me dio tiempo a leerla, eh, bueno, tomo uno, tomo dos, y tomo tres, los que, los que han caído, eh, en este, en este, en este renacer, para mí, ¿no?, de Berserk, de la obra de Kentaro, mira, que comprenden, pues el inicio de la obra, con el arco, eh, el guerrero negro, el primer arco del guerrero negro, y luego automáticamente, ya en el segundo arco, enseguida ya entramos en la edad de oro, y después entramos en los distintos, eh, títulos, de la edad de oro, como es el Nosferatu Zoth, el dueño de la espada, el asesino, y aquello que nos importa, a la guerra, batalla, y me he quedado con las desventuras, y aventuras de los inicios de Casca, ¿no?, de la vida de Casca. Es complicado, al ser una obra a la que, a la que le tengo tantísima estima, este Berserk, eh, como, como yo creo que tantos y tantos, es muy complicado para mí, eh, hacer una, una valoración, y también es muy complicado para mí, abrir una página que no me, que no me haga YouTube, eh, un strike, ¿no?, o me diga cualquier cosa, me decían el vídeo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver si, voy a ir despacito, pasando las hojas, pero vamos, es, ya digo, es muy complicado para mí, abordar esta obra, que por cierto, este primero del Caballero Negro, probablemente sea, o el Guerrero Negro, probablemente sea, lo que peor está dibujado, porque luego, ya es, es que es pura magia, lo de Kentaro es, es, es pura magia, sobre todo las escenas de batalla, los, los, cuando caballos chocan contra caballos, los castillos, las, los asaltos a los castillos, esto es, es, te abres la página, te quedas mirando como un tonto, y estás horas, 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 y disfrutando como un, como un enano, de todo lo que, de todo lo que ves, ¿no?, de todo lo que despliega Kentaro, y algo, es una obra que, que te deja sin aliento, que, te lleva de una página a otra, y luego a otra, y luego a otra, desarrollándote, desenredándote la personalidad tan compleja, y a la vez tan simple, de woods, ¿no?, creo que, que aquí si hay matices, los matices, los puede tener el elfo, los puede tener el griffith, los puede tener casca, incluso, pero yo creo, woods, no, woods es bastante, eh, a más b igual a c, ¿vale?, y el problema es que, eh, la a se la quitaron, la b se la arrancó él, y solo le queda la c, ¿no?, y entonces, eh, que es hacer carnicerías, continuamente, allá donde va, y, y ser un, y, y convertirse en lo mismo que, que le persigue, ¿no?, eso es, es, es básicamente esa subida, ¿no?, se ve un poquito en esta muestra, eh, en la que se ve a un woods, pues ya con tuerto, manco, con sus gadgets, ¿no?, que, que se verán más adelante, y después pasas a la, a la edad, a la edad de oro, a la edad de dorada, donde ves toda esa infancia terrible, que padece, hasta que llega más o menos a esa parte, en la que, se puede desarrollar realmente como caballero, y podría haber sido todo maravilloso, a no ser que después, pues a Griffith le pasara lo que le pasara, ¿no?, que aún no hemos llegado a ese punto, en el tercer tomo, pero que cada vez estoy más cerca, y sobre el que, en esta lectura, después de haber leído en su día, incluso haber visto la adaptación que hizo Netflix, hace un tiempo, ahora sí que le estoy viendo, en esta, por decirlo así, tercera lectura, eh, más matices a la personalidad de Griffith, ¿no?, y estoy empezando a comprender, muchas cosas de por qué, él, eh, hace lo que hace, y se comporta como lo que, como se comporta, ¿no?, incluso, la relación, que mantienen, el, el trío que mantienen, entre Casca, Griffith, y, y, y Guts, que sin decirse prácticamente nada, porque tienen un problema tremendo, con el tema de las emociones, y demás, las miradas, los gestos, y todo eso, dicen auténticas barbaridades, ¿no?, te dan muchísima información, eh, ya digo, estoy encantadísimo de abordar esto, encantadísimo de entrar, la pena es que, como no la tengo completa todavía, no sé si me va a dar la vida, porque tengo muchas ganas de continuar leyéndola, pero no tengo demasiados tomos, y quisiera hacerme unos poquillos más, ¿no?, tampoco quiero salir corriendo a la tienda, y comprarme seis de golpe, no, no tengo esa intención, pero vamos, eh, hay momentos en los que, en los que me lo planteo, eh, Maximum Berserk, el, sé que decir que es una lectura obligada es, siempre es pretencioso, ¿no?, decir que, que alguien debe leerse esto, pero joder, leeros esto, esto lo tenéis que leer, tío, o sea, si os gustan las batallas, si os gusta el shonen, si os gusta la magia, si os gustan las historias de terror, si os gusta la casquería, si os gustan esas dosis de violencia, de locura, de tal, pues esto lo tenéis que leer, o sea, ya está, no hay mucho más. notas, pues, en dibujo lo de un 4 y medio, como veis ahí, porque no es el mejor, que en Taro Miura todavía, es que, está empezando a serlo, pero es que va a serlo mucho más, ¿no?, entonces de momento, un 4 y medio, supongo yo que las sucesivas, en los sucesivos tomos, en los que vayamos viendo Berserk, me parece a mí, que probablemente tengamos, como veis en el guión un 5, tengamos 5 y 5, ¿no?, en las dos, y las ediciones, pues va a variar poco la cosa, ¿no?, la edición un 4, por la solapilla hasta que le pone Spanini, muchas veces, no termino de entender por qué, porque a veces resulta un poco incómoda, pero bueno, y el precio, pues 3 y medio, porque son 17 tomos, 17 euros, 16,95, lo que cuesta cada tomo, y la verdad es que, es un precio ya importante, aunque tienes buena lectura, y tienes buen material, pero es un precio, pues para darles un 3 y medio, nota media, 4,25, me parece una nota, ya sabéis que cualquier cosa que pase del 4, es porque es un cómic excelente, en muchos sentidos, y este lo es, este manga, sin duda, es algo que, olvidaros de adaptaciones, porque no lo adaptan bien, hasta la fecha no ha sido bien adaptado, incluso el arco de la edad de oro de Netflix, es lo mejor, y se deja, se pierde muchísimo detalle, y muchísimo en el dibujo, y leeros el manga, leeroslo, porque lo vais a disfrutar mucho. Y vamos a terminar el, el Criticomic de hoy, con algo que me habéis demandado vosotros, y que, he adelantado su lectura, aunque tampoco es que tuviera un orden específico, soy bastante anárquico, os lo digo la verdad, con las lecturas, leo lo que, lo que me va apeteciendo, yo no soy de esos que, no, me he hecho una lista, lo he probado muchas veces, de hecho hice compromisos, incluso en el canal, de 12 meses, 12 tochos, como hice el año pasado, y me llegó un momento, en el que me di cuenta, que era prácticamente incumplible, porque la vida al final, pues, se compone de muchos avatares, ¿no? Y este, pues no tenía previsto su lectura, pero teniendo en cuenta, que he adquirido, en el último unboxing, habéis visto, que he adquirido el tomo 2, que ha salido el mes pasado, salió, en noviembre, salió el tomo esto, pues digo, pues nada, vamos a aprovechar, leemos, y así, os hago reseña, de Europa, del tomo número 1, La luna de hielo, y del tomo 2, vértigos, ¿no? Esta historia de Leo, Rodolf, Jan Getouf, y que publica, ECC, ¿no? Dentro de su catálogo de ECC, de cómico europeo, que no es demasiado extenso, que se compone básicamente, de Europa, Marshall Bass, y otras cosas, y bueno, pues, tenemos esta historia, la historia es muy, el dibujo es, el dibujo es, ese típico dibujo, de que ni frío ni calor, es un dibujo correcto, un dibujo europeo, tampoco lo consideré, yo creo que es más, es un 50-50 entre la escuela de la BD, y el americano, diría yo, ¿no? Estaríamos ahí, ahí, ¿no? A pachas, ¿no? A partes iguales. Se desarrolló una historia de ciencia ficción, con, volvemos a los tropos, ¿no? Con los tropos muy habituales, de, estamos en Europa, la luna de Júpiter, está conquistada ya por el ser humano, ha montado una base allí, porque tiene recursos naturales, debajo de la corteza, se piensa que hay un mar, que puede llegar a tener vida, y entonces, pues ya hemos mandado una avanzadilla, a montar una base allí, a organizar aquello, para investigar y ver, pues, hasta dónde podemos explotar los recursos naturales. ¿Qué ocurre? Que la misión que está allí, pues, sufre un problema, como suele ocurrir en estas cosas, y hay que mandar otra misión, para ver qué ocurre, qué les ha pasado, ¿no? O sea, es algo que hemos visto en, Alien, que hemos visto en Predator, que hemos visto en, ponponto el título de la película de ciencia ficción, de conquistas del espacio, y de cosas así, porque es algo muy repetido, una y otra vez. ¿Qué hace Europa distinto? ¿No? ¿Qué podemos decir? Y entonces, ¿por qué les esto? Vale, primero, me gusta mucho la construcción de personajes, creo que, eh, han tenido un acierto muy grande, en dotarles de una personalidad muy buena, y muy marcada, desde un principio, porque eso hace que no sean fotocopias unos de otros, y eso mola, ¿no? Porque no solamente que tengamos a la muchacha esta, que es la protagonista, la principal, que es la piloto, y al comandante, que suelen ser los que, sobre, por lo menos en estos dos primeros tomos, donde recae la mayor parte de la historia, sino que el resto de los tripulantes, hasta un total de seis, incluido este, que es el enano coñón, que está, que no quiere ir, que tal y que cual, y luego, pues los dos militares, que son unos estirados, y todo eso, la verdad es que, en general, el elenco de personajes que van a ir a Europa, a la luna de Júpiter, está bastante bien, bastante logrado, y luego tiene otra, otra vertiente, a la que voy a llegar, pues seguramente enseguida, una vez que se hace la presentación, el primer tomo es prácticamente presentación, de personajes, primeras pinceladas, de lo que va a ocurrir en Europa, y poco más, llama por, osamente la atención, cuando llegas un momento, que llegas a esta página, y tienes estos contrastes brutales, donde por un lado, es una estación espacial, conquista del espacio, naves, etcétera, y tal, y en la página siguiente, tienes el Vaticano, ¿no? y todo es este contraste, ¿no? Entre esto y esto, y dices, ostras, con la iglesia hemos topado, ¿no? Pues efectivamente, sí que es cierto, que, no me rechina, pero casi, el hecho de que, y esto me pasó también un poco, con el cuento de la criada, ¿cómo es posible, que estemos en un momento, de la historia, como donde se desarrolla Europa, en el cual, ya digo, reflexionpersonal.com, aquí de Hendrik, ¿cómo es posible, que seamos capaces, de conquistar las lunas de Júpiter, y al mismo tiempo, en la Tierra, sigue habiendo movimientos religiosos, tan sumamente poderosos, porque son poderosísimos, y es algo que me llama la atención, porque, sin ir más lejos, ya a día de hoy, a día de hoy, año 2024, ya el poder de la iglesia, el poder de las religiones, es de ciertas partes del mundo, pero en el primer mundo, y creo que en gran parte del segundo mundo, ha perdido una fuerza brutal, entonces, me choca muchísimo, que aquí, que se supone, que estamos en un futuro, más o menos, próximo, de los próximos, yo que sé, 50, 70 años, de golpe, aquí, las iglesias, y las religiones del planeta, tienen un resurgir, casi es perpéntico, y dices, no sé, no sé, no sé si es una interpretación mía, muy personal, y a lo mejor tengo que esperar, avanzar en la obra, para ver que es simplemente una quimera, pero le da un peso, o, que no está mal, en cuanto a darle el contrapunto, de la historia, pero que me choca, ¿no? En plan de, ¿en serio? O sea, hasta programas de, de late night, en hora punta, en prime time, estáis llevando a curas, para que se metan con la ambición, y diciendo que Adán y Eva, el origen del hombre es Adán y Eva, no sé, es un poco surrealista, ¿no? Quitándose aparte, que a lo mejor, ya te digo, ya lo tiene muy pensado, quitándose aparte, luego todos los misterios, que se van desarrollando, en la luna, y todo eso, cuando llegan a Europa, y demás, las cosas que va viendo, y dice, bueno, pues entra dentro de los tropos, pero de momento me está entreteniendo, me lo estoy pasando bien, pero sí, con cautela, porque tengo que ver, hasta dónde me lleva esto, sigo dentro, sigo subido, y ahora vamos con las notas, bueno, dibujo un 3, ya digo que ni frío ni calor, el dibujo, el guión 3,5, porque estoy ahí, ahí, estoy entre, a ver qué me cuentas, a ver qué tal, la edición un 4, nada que decir, y bueno, en precio, como podéis ver, es un 2,5, y doy un 2,5, porque este primer tomo, Europa, está a 12,95, supongo que está que se acaben las ediciones, que no sé si quedarán o no, costaba 12,95, pero este segundo tomo, de Europa, bueno, ahí lo veis, en los precios, los pongo, que no miento, a ver, no miento a nadie, ahí veis, 12,95, este primer tomo, y el segundo tomo, mirarlo, 19,95, o sea, hemos pasado exactamente igual, dices, no, es que, no quiero entrar en, en grandes disataciones sobre la subida de precios, dices, no, es que hemos ajustado el precio, ¿qué pasa? que cuando sacaste esto a 12,95, hiciste mal el cálculo y perdías dinero, y por eso tienes que hacer, una subida de 7 pavos, 7, que es más de la mitad de lo que cuesta, o sea, es una subida del 60%, eso es lo que necesitas ajustar tus costes, tío, o sea, en fin, bueno, eso hunde la nota, como veis, se queda en un, prácticamente discreto 3,25, y porque la edición es buena, porque si no, ya digo que es un cómic que no debería pasar ni del 3, pero por castigo, por precio, no por historia, la historia la verdad, que no está, no está mal. Me quedo aquí al final con el amigo Woods, ahí que se le vea bien, y con este Maximus Berserk, que por cierto, sabéis que la edición esta, tiene los lomos de colores, cada lomo tiene un color distinto, como veis, hay mucha gente que le da un coraje de la leche, que esto tenga ese lomo y demás, yo creo que si no te gusta el lomo, pues yo que sé, haces así, y ya está, o sea, todos negros, le quitas las solapas, a otra cosa, hablemos de lo que hay aquí dentro, ¿vale? De los lomos, en fin, chicos, ahí queda el Criticomic de hoy, a comentar, como si no hubiera un mañana, sed buenos, comeros las verduras, y yo me marcho porque he quedado. Hasta otra, adiós.